Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a trabajar con la panel view plus, es la HMI de la marca Allen Bradley y les voy a mostrar como podemos hacer un upload y después restaurar el runtime y también como crear un runtime para después descargar ese runtime hacia nuestra panel view. Los requisitos es tener a la mano una panel view plus, en este caso yo tengo la versión 7 y mencionar importante el firmware de mi panel view es 10.09, para que lo tengan en cuenta es muy importante al momento de crear el runtime. El software que vamos a utilizar es Factory Tall View Studio, en mi caso yo tengo la versión 12.0, si tú tienes una versión más reciente o un poco más antigua también te va a servir esta información. Vamos a utilizar la herramienta Machine Edition Transfer Utility, también Application Manager, Factory Tall Links Network Browser y por último una sugerencia es Wireshark. Esta herramienta la vamos a utilizar para saber la IP del panel view en caso de que ustedes no la sepan. Y una explicación así muy general, muy rápida, el upload significa extraer el proyecto, es decir sacar el proyecto de la panel view y guardarlo en nuestra computadora. Aquí tenemos la panel view plus, con la herramienta de Machine Edition Transfer Utility vamos a extraer el runtime, después con Application Manager vamos a restaurar el runtime y por último lo podremos abrir en Factory Tall View Studio Machine Edition. Y ahora para crear un runtime pues primero tenemos que crear nuestro proyecto en Factory Tall View Studio Machine Edition, después lo transferimos con ME Transfer Utility y por último lo podemos visualizar en nuestra panel view. La red de Ethernet que vamos a tener es la siguiente, simplemente vamos a conectarnos a través de un cable de Ethernet con la computadora y nuestra panel view. Las IPs de los equipos son las que se muestran aquí abajo, como quiera en caso de que ustedes no sepan su IP les digo que vamos a hacer un ejercicio con el software de Wireshark. Ok, bueno pues espero que este video les sea de su agrado, que les sea de utilidad y mencionarles que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno aquí tenemos la panel view plus 7, como pueden ver ya tenemos un proyecto creado, se está comunicando con un PLC, simplemente es un botón y una lamparita. Lo primero que vamos a hacer es saber que IP es la que tiene la pantalla, para esto vamos a desconectar digamos de la red la pantalla, vamos a conectarnos directamente a la computadora para hacerlo de una mejor manera. Vamos a abrir la herramienta de Wireshark que se encuentra aquí, como pueden ver aquí hay comunicación, esta es la tarjeta de red de nuestra computadora, le damos doble clic. Y lo que vamos a hacer ahora es, fíjense como ya perdió comunicación la pantalla con el PLC, para estar solamente conectada a la pantalla con la computadora. Apagamos y volvemos a encender. También se puede tener solamente la pantalla y el PLC, los dos al mismo tiempo, pero es más sencillo que solamente esté la pantalla. Ponemos este filtro de ARP y esperamos a que encienda por completo. Y aquí podemos ver como ya está anunciando su IP, en este caso es 192.168.1.161. Por lo tanto nosotros podemos ir aquí a Windows R, en ejecutar, ponemos este comando, le damos a aceptar y vamos a cambiar la IP de nuestra computadora. ¿Se fijan cuál es la IP que yo tengo? Es diferente y aún así la herramienta nos encontró la IP de la PanelView. Le damos en aceptar, aceptar, cerrar, cerrar, cerramos y de esta manera pues ya sabemos la IP. Ahora vamos a ir a Factory Talk Links y vamos a crear un driver. Yo aquí ya había creado uno, voy a crear uno nuevo, aquí le ponemos en configurar drivers. Va a ser uno de Ethernet, aquí le agregamos uno nuevo y aquí le voy a poner YT de YouTube. En el método vamos a elegir Broadcast para que digamos que todo lo que está en la red lo muestre en nuestro driver. Le vamos a poner aquí OK, ponemos aquí cerrar y aquí nada más vamos a abrirlo. Ethernet, YouTube y vean como ya nos apareció nuestra pantalla. Muy bien, ahora pues vamos a extraer el proyecto. Voy a ponerle aquí METransferUtility y ahora vean como aquí en la parte de arriba tiene la pestaña de Download, Upload y Comparar. Vamos a ir aquí a Upload primero. Debemos de elegir de dónde queremos extraer el proyecto. En este caso yo sé que el proyecto está en la memoria interna, lo voy a dejar así. Y aquí vamos a ir al driver que acabamos de crear. Si ustedes tenían otro no importa, yo aquí le voy a poner a Ethernet YouTube, vean como aquí me aparece el PLC y también la pantalla. Aquí le ponemos el Panel View, lo seleccionamos y con estos tres botones vamos a elegir el proyecto. En este caso aparecen cuatro proyectos. En un video anterior les mostré cómo podrían ustedes saber cuál es el proyecto que actualmente está corriendo. En este caso es el proyecto 1, aquí le voy a poner OK. Y después aquí nos aparece que si lo queremos extraer con el mismo no, con este nombre. Yo le voy a poner que sí. Después elegimos dónde guardarlo. Ustedes lo pueden guardar donde ustedes quieran. Yo aquí tengo una carpeta donde vamos creando todos los videos. Aquí le doy en Aceptar, aquí le ponemos en Upload. Me dice que ya existe porque ya había hecho un ejercicio y le voy a poner que sí lo quiero sobreescribir. Y ahí ya está extrayendo nuestro Runtime. Ahí nos dice que digamos que ya fue completada la acción. Le ponemos en Aceptar. Y ahora vamos a abrir FactoryTallView ME de Machine Edition Application Manager. Y vamos a seleccionar la opción de Restaurar Runtime Application. Le damos aquí en Siguiente. Vamos a ir a la ruta en la que lo teníamos guardado. Ustedes elijan la ruta en donde guardaron su archivo. Es este, proyecto 1. Vean aquí la hora, 8 y cuarto. Aquí está 8 y cuarto. Le damos en Abrir. En caso de que tenga contraseña, la tienen que poner aquí. En este caso yo no le puse contraseña. Y nos dice aquí algo también importante, que la versión es la 10.0. Le damos aquí en Siguiente. Nos dice que si el proyecto lo queremos crear con este nombre, yo le voy a poner que sí. Como ya tengo uno creado, me aparece esto. Que si lo quiero sobreescribir, yo le voy a poner que sí. En caso de que ustedes quieran crear uno nuevo, pues simplemente le agregan otro nombre. Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, nos va a crear nuestro proyecto, pero para poderlo abrir y visualizar en modo de aplicación, en FactoryTall Vue Studio Machine Edition. Aquí solamente debemos de esperar a que termine. Aquí una vez que aparece de nuevo la ventana, quiere decir que ya terminó. Ya vamos a cerrar esta herramienta. Y vamos a abrir FactoryTall Vue Studio. Aquí lo abrimos. Si se fijan, yo tengo la versión 12. Y siempre nos aparece esta ventanita al inicio. Yo voy a elegir el proyecto 1, que es el que acabamos de crear. Le voy a poner aquí en Abrir. A ustedes aquí les aparecería, en caso de que tengan uno o dos, les debe de aparecer. Aquí nada más seleccionan el proyecto que acabamos de restaurar. Le ponemos aquí en Abrir. Y me aparece este mensaje. Que este fue desarrollado en la versión 10. Y si yo continúo abriéndolo con mi versión, que es la 12.00, la aplicación será convertida a la versión 12.0. Entonces, no pasa nada. Aquí simplemente le damos en que sí quiero abrir la aplicación. Y de esta manera ya tenemos nuestro proyecto abierto en... Bueno, nuestra aplicación abierta en FactoryTall Vue Studio. Si se fijan, este proyecto es el que tenemos aquí. Proyecto, los signos de interrogación y la imagen y el botón y la lamparita. Y es lo que tenemos actualmente aquí. Entonces aquí yo le voy a poner nada más otro texto. Le voy a poner aquí, no sé, suscríbete. Y una carita feliz. Y ahora hicimos ya una modificación. Aquí ya está la modificación. Y ahora vamos a crear el Runtime para poderlo descargar en nuestra Panel View. Vamos a poner aquí en Guardar. Aquí le ponemos en Aplicación. Vamos a poner Crear Runtime. También debemos elegir dónde queremos guardar este archivo. Yo le voy a poner aquí igual. Y aquí le voy a poner versión 2. Versión 2. Algo importante. El tipo de Runtime. Aquí nos aparecen todos estos los que yo tengo, digamos, posibilidad de crear. Con la versión que yo tengo, que es la 12. Si el firmware de mi pantalla es versión 10, solamente puede correr Runtime de versión 10 hacia abajo. No puede correr hacia arriba. En el 11 y el 12 no los podría correr. Entonces tengo que elegir del 10 hacia abajo. Yo voy a elegir el 10 que es el que tiene actualmente instalado. Y ya también aquí, esto es importante, permitir la conversión para que lo puedan restaurar. También le podemos poner que no se pueda restaurar o le podemos colocar una contraseña. Yo por lo regular lo dejo así para que el día de mañana que quieran hacer un cambio, pues no tengan problema y lo puedan realizar. Aquí nada más le pongo en Guardar. Y ahí va a comenzar a crear nuestro Runtime. Ahí ya terminó. Cuando desaparece la ventana, quiere decir que ya terminó. Vamos a regresar a Transfer Utility. Lo voy a cerrar. También lo pueden abrir desde aquí, miren. Aquí está el botón Transfer Utility. Vamos a elegir ahora la pestaña de Download. Vamos a seleccionar este y vean, vamos a ir aquí a Prácticas, la 202 y elegimos esta que acabamos de crear. Le ponemos en Abrir. Debemos de seleccionar a quién se lo queremos descargar. En este caso es a esta pantalla, Panel View Plus 7, Performance. Y debemos de, en caso de que ustedes quieran cambiarle el nombre o que permanezca el nombre, aquí lo dejamos como está por default. ¿A dónde se lo queremos guardar? En la memoria interna. También podemos elegir en caso de que tengamos una memoria de almacenamiento externa. Yo la voy a dejar en la memoria interna. Y aquí también podemos dejar, yo siempre lo hago. O sea, si voy a descargar una aplicación, normalmente es porque es la que está corriendo actualmente. Aunque en algunas ocasiones puede ser que estén cambiando los proyectos, dependiendo de algún modelo o algún programa que estén corriendo. Ya sería cuestión de la necesidad de cada quien. Podemos deshabilitar esta opción, pero de esta manera no va a arrancar nuestro proyecto al apagar y encender. Si lo habilitamos, ahí va a arrancar al momento de apagar y encender. Le va a dar prioridad a esta aplicación. Y la primera vez les recomiendo utilizar este, Replace Communication. Ya una vez que estén haciendo modificaciones, así como la que hicimos ahorita agregando un botón o cositas, podemos deshabilitar esta opción. La primera vez que lo hagan, está bien que le pongan reemplazar comunicaciones. Y ya por último le damos aquí en Download. Aquí podemos ver cómo ya se transfirió nuestro proyecto. La pantalla reinicia y debería de arrancar con el nuevo Runtime, con el cambio que le agregamos. Que en este caso fue el texto que se encuentra en la parte de abajo. Suscríbete. Bueno y aprovechando pues, espero que este video les sea de ayuda, les sea de utilidad. Es algo simple, no es muy complicado. Pero a veces es bueno saber el procedimiento, las herramientas y los software que necesitamos para poder trabajar con estos equipos. Y vean aquí ya inició nuestro proyecto, aquí ya con el cambio que le hicimos que dice suscríbete, una carita feliz en la parte de abajo. Nosotros presionamos aquí el botón, se enciende, quitamos y se apaga. Es un proyecto, pues es un ejercicio muy sencillo, un contacto abierto y una bobina. Muy bien, pues esto es todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita. Y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muchas gracias y que estén muy bien.